en la novela mi secreto en avances tenemos el avance del día de la boda con constanza que al parecer va a ser algo fuera de lo común cuando consumió algo en su bebida y está supuestamente por fuera de control por ese motivo alguien le avisa a carmita de todas las cosas que ella ha hecho en esa fiesta y yo esperaría que a carmita algo le pase conociendo su condición es entonces cuando vemos a melisa lista para su boda con su vestido pero no aparece mateo por ningún lado ante eso melisa se pone incómoda con todos los invitados mirándola que ya comienzan a llegar en lo que se supone que ella llegaría después que el novio pero ella llega hasta enfrente de todos los invitados mientras todos esperan a mateo que se encuentra en el hospital esperando el expediente médico del último procedimiento de melisa pero no se lo darían a él porque en estos momentos mateo solo es el novio y no el esposo finalmente mateo en el avance le pide una prueba de ese legrado que le practicaron a melisa y el médico le explica a mateo que él no puede darle semejante prueba lo que significaría que mateo no puede evitar esa boda entonces en las preguntas viene por qué no le darían esa prueba a mateo si él es el papá porque dónde está la prueba de adn o el parentesco con ese bebé es el papá pero se necesita una autorización de parte de la mamá para ver algo así mientras no haya una prueba de adn o algo así ahora puede que mateo si tenga una prueba para demostrar que él es el papá a mí me parece que valeria debió llevarse ese archivo desde el pc y tal vez esa sea la forma de sacar la verdad de ese computador cuando valeria y mateo traten de sacar ese archivo cuando confundan a las enfermeras y puedan llevar ese certificado hasta la boda tumbando todo el sueño de melisa así que la pregunta es para ustedes será que podrán detener esa boda o ya es muy tarde déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo